Uno de los tres grandes del fútbol holandés es sin duda alguna, el Feyenoord de Rotterdam. Fue entre otras cosas, el primer club holandés en ganar un título europeo, y hasta la fecha también el último en lograr campeonato europeo. El Feyenoord Rotterdam es un club de fútbol de la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Fue fundado en 1908, bajo la denominación de Feyenoord Rotterdam. El club y juega en la primera división de la liga neerlandesa, la Eredivisie. Sus partidos como local, los disputa en Estadion Feyenoord con una capacidad para 51.577 espectadores. Al estadio también se le conoce como The Quip, que traducido quiere decir La Bañera. Su camiseta tiene la mitad izquierda blanca y la otra roja, y su pantalón es negro. Es el club más popular de los Países Bajos y el tercero en cuanto a titulos obtenidos tras el Aschers Amsterdam y el PSV Eindhoven, además de ser el primer club neerlandés en conquistar la Copa Intercontinental, la Copa de Europa y la Copa UEFA. Es uno de los cuatro equipos neerlandeses que nunca descendieron, aunque si el único, si se tienen en cuenta los torneos regionales desde 1898. El club fue uno de los fundadores de la Eredivisie en 1956, de la que nunca descendió, y uno de los equipos que impulsaron el profesionalismo en el país. En su palmarés, el Feyenoord cuenta con 15 títulos de la Eredivisie, 12 Copas de los Países Bajos, 4 Supercopas de los Países Bajos, 1 Copa de Europa y 2 Copas de la UEFA. Además, es uno de los dos únicos equipos neerlandeses, en consagrarse campeones del mundo. El punto más alto de su historia llegó a principios de la década de 1970, cuando se consagró campeón de la Copa de Europa, imponiéndose al Celtic Glasgow. Y también conquistó la Copa Intercontinental, ganando una doble final ante el Estudiantes de la Plata de Argentina. A pesar de no pasar por un buen momento, el Feyenoord fue el último equipo neerlandés en conseguir un torneo oficial europeo, al consagrarse campeón de la Copa de la UEFA en 2002 en su estadio, ganando un memorable partido contra el Borussia Dortmund por 3 a 2. Su última liga la obtuvo en 2017. Retrocediendo en la historia, el Feyenoord Rotterdam se fundó con el nombre de Wilhelm y termina el 19 de julio de 1908, cambiando en 1912 su nombre al Feyenoord actual. Su primer título lo consiguió en 1924. Después de haber ganado esa liga, la obtiene cuatro veces más antes que cambió el formato a la actual de la Eredivisie. Sus grandes éxitos comienzan en los años 60, cuando obtiene su primera Eredivisie, y por ende participa en su primer Copa de Europa. Durante el resto de la década le siguen dos dobletes y una liga. Después de ganar en 1970 la Copa de Europa y la Intercontinental, en 1974, Feyenoord se consagra campeón por primera vez en su historia de la Copa de la UEFA. La final frente al Tottenham Hotspur finaliza 4 a 2 a favor de los holandeses. Esa temporada Feyenoord gana también la Eredivisie, cerrando el periodo más importante de su historia. En la temporada 1983-84, Feyenoord gana su último doblete, en aquella temporada el equipo contaba con Sean Cruyff, que protagonizó una traición al jugar en el clásico rival de las Chucks, equipo que en el que vivió sus mejores años. En los años 90 logra ganar dos veces la liga y alza cuatro Copas de Holanda al cielo. Pasaron 28 años para que, en 2002, el cuadro de Rotterdam se alzara con su segunda Copa de la UEFA, con un triunfo sobre el Borussia Dortmund. El punto negro de su carrera en competiciones europeas se produce en la Copa UEFA. En 2006-07, el club sufrió la descalificación del torneo, debido a la violencia excesiva de sus aficionados, que culminó con destrozos en la ciudad francesa de Nancy, pese a que el cuadro neerlandés perdió por 0 a 3 ante el equipo de esa ciudad, el A.S. Nancy. En 2008 logra ganar la Copa, después de estar nueve años sin ningún título. Posee una rivalidad histórica con el Aschaks Amsterdam, con quien disputa el Clásico, y con el Sparta y el Excelsior, al compartir la misma ciudad. También se viven con mucha emoción los partidos disputados con el PSV e Indomben. ¿Equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias. 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 Gracias.